XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Pide Fiscalía Española no archivar el caso contra Humberto Moreira. Detienen a Ricardo López, alcalde de Crystal City. Un gran avance presenta la construcción del batallón militar. Placas para discapacitados serán aprobadas en Saltillo. Reportan varios casos de violencia intrafamiliar en Igol Paz. Toma posesión nueva directora del Cebetis 34 en Piedras Negras. Bienvenido a esto y más para usted en TeleZócalo Despertino. Muy buenas tardes, esta es su edición vespertina de TeleZócalo. Saludamos a mi compañera Anidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. Francisco, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos sintonizando ya a través de Super Channel 22 y también a través de la radio en Piedras Negras. En este momento la asada, la 96.7 para usted que nos escuche en su automóvil o en casa. Bueno, pues ahí está la invitación también para que se quede con nosotros. Hay mucha información en este espacio, 60 Minutos, con muchas notas que son importantes no solo para Piedras Negras, sino también para la región sur de Texas y el norte de Coahuila. Así que lo invitamos a que forme parte de este espacio con sus preguntas, comentarios, sus quejas, sus denuncias. Son importantes para nosotros. 8-7-8-1-22-22-22 y así estamos en contacto. Y la forma tradicional también es el teléfono del estudio, disponible ya 78-22-815 para recibir sus llamados. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook, diagonal Super Channel 22. Envíenos por ahí sus reportes, sus quejas, su denuncia ciudadana con videos, son fotografía. Agradecemos a quienes en 5 manantiales nos sintonizan por los sistemas de cable y también a quienes en Igual Pastejas nos sintonizan a través de la señal libre. Y también a través de nuestra página web podemos estar en comunicación y usted nos puede ver las 24 horas la transmisión exactamente en el momento que se genera www.superchannel22, www.superchannel22.com y así podemos estar en contacto también a través de nuestra página web. Y ahora estamos listos ya para presentarle el pronóstico del tiempo. Para el resto de este miércoles esperamos cielo soleado. La temperatura máxima alcanzará 28 centígrados, que son 83 Fahrenheit. El viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad de 15 y hasta 20 kilómetros por hora. Esta noche agradable. La temperatura mínima será de 13 centígrados, 55 Fahrenheit. Mañana jueves otro día despejado, 27 grados la máxima, con mínima de 13 centígrados. Para el viernes, sábado y domingo esperamos también temperaturas altas. El viernes 29 como máxima, mínima de 14. Similares condiciones para el sábado con mucho sol, pero prepárese porque así como le habíamos dicho, el domingo esperamos cielo nublado, máxima temperatura, sin embargo alta, 25 grados y una mínima de 14 centígrados. Para el domingo existe un 20% de probabilidades de lluvias de acuerdo al pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso en Igol Paz, Texas, lo invitamos a que antes de ir a los puentes internacionales, lo verifique con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí estamos revisando el puente internacional número uno, que se encuentra prácticamente lleno de caseta a caseta. Si usted decide usar esta vía federal internacional, le recomendamos que tome su tiempo para que no llegue con retraso a sus compromisos en Igol Paz, Texas. En el sentido contrario, el puente uno está prácticamente vacío de Igol Paz y de Piedras Negras. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos, utilizado por los sistemas de aduanas y por quienes ingresan por la ruta fiscal. Está también con algo de carga vehicular, está más del 50% el puente. Así es que si usted decide ir a Igol Paz, Texas, escoja cuál de los dos cruces le parece mejor. De acuerdo a su ubicación geográfica, ambos tienen carga vehicular cuando es la una de la tarde con cinco minutos. Lo invitamos a que antes de ir a los puentes internacionales, los verifique con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Bueno, y hablando de los puentes internacionales, ¿qué necesita? Pues necesita dólares, ya le tengo el tipo de cambio para que usted decida si cruza o no. Bueno, hay muchas opciones para todos. En este momento se cotiza el dólar a la compra en 16 pesos con 70 centavos. Así nos compran el dólar esta tarde en Piedras Negras y también a la venta en 17 pesos con 95 centavos. 17 pesos con 95 centavos a la venta en las casas de cambio en promedio de la ciudad de Piedras Negras. Así que tome usted ahí su decisión, casi casi los 18, Francisco, ¿no? Cinco centavitos. Pues ya este fin de semana estuvo arriba de 18, mucha gente se estuvo quejando, tal vez porque era un fin de semana comercial por el día de San Valentín, pero realmente 18, 50, muy temprano llegó la cotización de la divisa norteamericana. Oye, tanto estamos pidiendo o tanto nos burlamos esto de que el dólar está ya 20 por 1, que se nos va a conceder, así que mejor busquemos otra moneda, ¿no? Pidamos que quede en 10 por 1, porque de verdad que sí está, pues, caro, altísimo el dólar. Hace un año estaba en cerca de 14 pesos, ¿no? Entonces, la depreciación… 13,50 era caro, 13 pesos llegó a cotizarse y hoy está rebasado luego de toda esta situación de los ingresos petroleros del país, que aunque se han recuperado estas semanas, no son lo suficiente como para frenar esta debacle del peso. Ya un 35, 38 por ciento de devaluación, calladita, calladita, pero que sí nos impactó en los precios de los productos básicos, los productos importados. Un dato, Nidia, muchas agencias de venta de vehículos nuevos tienen pendiente los precios de sus modelos de 2016. ¿Precisamente por eso? Sí, se van a proteger, van a estar… están esperando que el dólar termine en un nivel adecuado para ellos fijar sus precios para los modelos nuevos. Es que tenga mucho cuidado si va a comprar un vehículo nuevo, analízalo muy bien, porque hay empresas que se están… agencias de autos que han esperado que se estabilice… Sí. …el peso frente al dólar y para fijar sus precios. Tenemos más información, el día de hoy la Fiscalía Española decidió solicitar al juez que no se archivara el caso del ex dirigente nacional del PRI Humberto Moreira y que se mantenga la investigación por diversos delitos que se le atribuyen. La Fiscalía Anticorrupción del caso que enfrenta el expresidente del PRI Humberto Moreira ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid contra la decisión del magistrado de archivar la causa para que siga investigando al exgobernador de Coahuila. En el documento que se presentó el último día de plazo, según pudo saber el periódico El Universal de fuentes judiciales, los fiscales insisten en lo que han venido denunciando desde el principio del caso, que las empresas propiedad de Moreira, unipolares y espectaculares del norte y negocios, asesoría y publicidad, podrían ser empresas fantasma, sin empleados y sin actividad. Así que le piden por segunda vez que investigue de nuevo toda la documentación referente a esas empresas, tales como nóminas de trabajadores, pago de la seguridad social de dichos empleados, facturas y que además compruebe que no es documentación falsa. Asimismo, reiteran su acusación de que la transferencia de casi 200 mil euros que Moreira realizó durante el año 2013 a sus tres cuentas corrientes en España, se hicieron con dinero procedente del narcotráfico con el objetivo de blanquearlo. Por ello consideran que se cometió un delito dado que las cuentas corrientes están en España. Ahora, Manuel Olea, abogado de Moreira, tiene un plazo de cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal formada por tres jueces que serán quienes decidan. El exgobernador de Coahuila, de 49 años, fue detenido el viernes 15 de enero acusado por la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, y encarcelado una semana en la cárcel de Soto del Real en Madrid. El pasado 9 de febrero, el magistrado decidió archivar la causa de manera provisional. Tras su puesta en libertad, Moreira regresó a México, aunque debe estar a disposición de la justicia española. Para Superchannel 22, Dariela Macías. Bueno, decirle en otros temas que con una inversión de 5 millones de pesos, es una inversión importante, en un par de meses se va a entregar equipo para los laboratorios de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, según lo afirmó su rector, el contador público Óscar Fernando López Elizondo. Con una inversión de 5 millones de pesos, en un par de meses se entregará el equipamiento para los laboratorios de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Así lo dio a conocer el director Óscar López Elizondo. El rector de la Universidad Politécnica agregó que lo anterior resulta del apoyo del gobernador Rubén Moreira Valdés. Por otra parte, permite además mayor captación de alumnos una vez que se abrió el periodo de inscripciones para ingresar a la universidad. Los aspirantes para cursar una carrera en la Universidad Politécnica presentarán exámenes el 16 de abril y en junio 25, según lo que indicó el rector Óscar López. Se refirió además a las visitas que los estudiantes realizan a las empresas de la región para quienes expresó su agradecimiento por la apertura. Esta cohesión con el sector empresarial nos permite preparar los recursos humanos capacitados que requieren en sus programas de producción. Para Superchannel 22, Dariela Macías. La Contraloría Municipal a cargo del ahogado Ramón Popes solicitó a la ciudadanía denunciar a los policías que no respeten el reglamento de tránsito y buen gobierno. Ante las quejas ciudadanas sobre patrullas de la Policía Preventiva Municipal que circulan a velocidad inmoderada y sin respetar los señalamientos viales, sin tratarse de una emergencia, la Contraloría de la Corporación anunció operativos para detectar quienes incurran en dicha irregularidad. El titular de la dependencia, Mario Ramón Popemarín, indicó que dichas acciones fueron ordenadas por el alcalde Fernando Purón y contemplan fuertes sanciones para aquellos oficiales que sean sorprendidos. Por lo cual, pues nosotros buscamos que ellos se comporten a la altura, ¿verdad? En este contexto, pues nosotros lo que vamos a hacer será constituirnos en los diferentes puntos de la ciudad para verificar el trabajo que estén elaborando las unidades, para el manejo de las mismas y pues nosotros dar la imagen que la ciudadanía merece de una policía de proximidad social, una policía cercana y una policía que en todo el sentido de la palabra cumpla en estricto pego a derecho los reglamentos y lineamientos que nos hacen valer a nosotros. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Bueno, pues hay casos de violencia que se siguen generando en específico contra mujeres aquí en la ciudad de Piedras Negras. Este es el caso de Belinda Díaz. Ella denunció que fue golpeada por su propio tío. Belinda Díaz Turrubiate denunció formalmente a su tío Pedro González Aguiñaga por el motivo de lesiones después de que la golpeara en su domicilio de la colonia Bravo. Al señor Pedro González. ¿Por qué golpeó su tío? Porque fue hasta mi domicilio y me fue a golpear. ¿Y a quién es su tío? Él es, pues hasta vergüenza me da, pero es mi tío. ¿Por qué la golpeó su tío? Porque su hija se estaba peleando con otra muchacha. Y ella llegó, él llegó, salió como enojado de su casa, dijo que nadie se meta y una palabra pues muy fea. Dije, nadie se está metiendo y cuando yo me di la vuelta hacia él, él me voló de una patada y me estrelló en el piso. ¿Dónde ocurrió esto? En la colonia Bravo. ¿Qué calle? Melchor Musquis 203. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. Dicen, el tema de los policías es muy importante también que los propios elementos den el buen ejemplo, ¿no? Al respetar a los límites. Claro. Tanto los límites de velocidad, no abusar de las sirenas y de sus estrobos para volarse los rojos, que muy seguido ocurre, o presionar a quienes no van a dar vuelta a la derecha cuando están en una esquina porque ellos traen prisa por avanzar hacia la derecha. Y a veces no van, ni siquiera van a emergencias o no van en apoyo de nadie, digo, lo sabemos, no solamente ellos, también algunos paramédicos ahí abusan de los rojos y de los excesos de velocidad. Entonces, parejitos, ya lo decía el contralor que hay que denunciar, también hay que acostumbrarnos y que los teléfonos pues no son para textear, podemos usarlos para tomar el número de patrulla que también están muy a la vista y denunciar a los malos elementos. Muy positivo esta recomendación del contralor y qué bueno que se aplique, digo, el alcalde ha sido muy tajante y muy estricto con los policías que deben de cuidar su chamba, cuidar su desempeño, que es muy importante el ver por la seguridad de la gente, la tranquilidad de la ciudad. Es que tiene un excelente sueldo, claro, ellos entregan o ponen en riesgo su vida, son jornadas de trabajo también muy duras, pero tienen equipo, tienen patrullas, tienen todo, vamos hasta pensiones ya y muchos programas sociales de apoyo para ellos y su familia, entonces pues deben de estar a la altura de la ciudadanía y nosotros también ser respetuosos. La gente sigue preguntando por la Colosio, que cuando iniciaba. Sí, hombre, pues ¿qué lo era hoy? Muy tempranito. Presuntamente hoy iniciaban, no ha iniciado. Todavía no. Pero esperemos que ya… ¿Están esperando el gozo? No, no. No viene el gozo. Puede haber una… iniciar la mudanza sin necesidad de esto, ya la entrega oficial se puede hacer en cualquier momento allá en la propia colonia de gobernadores, y es importante ya iniciar ahí las obras de remoción de las viviendas que van quedando desocupadas, que son las primeras 100. ¿Cómo van a sacar sus cosas si todavía no les entregan su casa y les van a tumbar la que tienen acá en la… Sería muy importante que ahí en la gobernadora se instalaran los módulos media, insistimos, de Comisión Federal y de… De Cimas. Cimas para los contratos de agua y energía eléctrica en este sector, porque si no, van a empezar las quejas de que no hay luz, no ha venido comisión, ya se tardó una semana. Bueno, siempre hay, siempre hay ahí, y van a estar a sus horas, ¿no? Pero van a estar más cómodos, ¿no? Eso sí. Ya tenemos mucha más información, pero antes una recomendación. Muchísimas gracias, compañeros, y les tengo una excelente recomendación. Si quieres confianza y buen servicio, pues yo te recomiendo que vayas a Gasco Gasolineras, que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Contamos con personal confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez. Nuestros servicios son cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica. Te esperamos en nuestras cinco ubicaciones y en Ciudad Acuña, Gasco Gasolineras. Centro de Activación Express Telcel abre sus puertas en Avenida Lázaro Cárdenas Local 2, Planta Baja, en Plaza Las Palmas, ofreciendo todos los servicios como contratación de planes, renovaciones, venta de equipos de contado o pagos, y mucho más. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Centro de Activación Express Telcel, Servitec, distribuidor autorizado Telcel. El mejor regalo para este 14 de febrero lo tenemos en la esquina del vaquero. García Boots, sombreros de las mejores marcas, botas 4 Alba, Mezcalero, Río Grande, Bota Texas, con grandes descuentos, camisas, 50% descuento, cintos, una gran variedad de ropa vaquera para toda la familia. Te esperamos. García Boots, la esquina del vaquero. En Nava Juntos, hacemos más. La presidencia municipal te invita a participar en la vigésima cabalgata dedicada a Raúl Vega Alvarado, con motivo del 215 aniversario de la fundación de Nava. Tierra de progreso. Asiste y diviértete los días 20 y 21 de febrero. Iniciamos el recorrido en la misión de San Bernardo del municipio de Guerrero para pernoctar en el ejido Vieja Sauceda de Nava, hasta llegar a la cabecera municipal. Ambiente 100% familiar. En Nava Juntos, hacemos más. Administración Municipal 2014-2017. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Pues les agradecemos sus mensajes. 8-7-8-1-22-22-22. Nos dicen, es un comentario de una beneficiaria. A mí me ayuda mucho el programa de gobierno como la tarjeta sin hambre. Porque compro leche para mis dos bebés. Y con lo que me ahorro puedo comprarles otras cosas. Gracias, porque estos programas sociales sí sirven. También otro mensaje. Nos dicen, ya le llegó la competencia PASA. Ya llegó la empresa Frontera Limpia. ¿Será que ellos se queden con la concesión que tiene PASA? ¿Tienen ustedes información? Pues PASA tiene camiones de más de 10 años. Y están fallando mucho. Voy a hacer aquí mi queja. No puedo yo mandar un mensaje. Ayer pasaron ya tardísimo por la ruta de colonias allá. Deportivo, Guillén. Sí, es que de repente se les queda tirada la carcacha a medio camino. Ya que vengan del otro municipio, decía yo, porque el tiradero de los botes, de los perros, híjole. Al rato vamos a ver carretones y seguimos con PASA. O entonces cada colonia, ¿qué va a hacer? ¿Con su contenedor? Esta va a ser la única solución. No, es un problema también. Es terrible, de verdad que sí los comprendo. Le agradecemos mucho a la gente que nos está viendo en el centro de la ciudad. Nos están enviando sus mensajes 878-122-2222 para que estemos en comunicación. Sus quejas, sus comentarios, la información que usted requiera, estamos a su disposición. Y en más información local, el taxista que resultó lesionado en un accidente el día de ayer en la zona centro se encuentra estable según reportaron las autoridades. El taxista Raúl Gerardo Carrizales Moreno, quien resultó con lesiones de consideración en un accidente vial, se recupera satisfactoriamente, mientras que en el transcurso del día se determina la situación del detenido Alejandro Álvarez Bautista. De acuerdo al informe de Floray de Contreras, agente del Ministerio Público de Asuntos Viales, asistente. Así es, se recibe ante esta autoridad un parte informativo expedido por seguridad pública, el cual sucedió en la calle Cuauhtémoc y Terán, de la zona centro de esta ciudad, donde un conductor de nombre Alejandro Álvarez Bautista, el cual no respeta el señalamiento de alto, choca contra un vehículo de la marca 2 Atos, color amarillo, del año 2009, el cual era conducido por Raúl Gerardo Carrizales, el cual resultó lesionado en dicho evento y se encuentra hospitalizado en calidad estable en el Seguro Social de esta ciudad. ¿La persona detenida en la situación? Él se encuentra detenido, ¿verdad?, esperando a que acuda el dueño del taxi, así como la persona lesionada, para esclarecer su situación jurídica. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Pues hoy por la tarde, en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas, se inaugura la exposición La Vida en Cuadritos y además también la presentación del libro Querubines en el Infierno. Estas serán presentadas en la Plaza de las Culturas. La exposición La Vida en Cuadritos y la presentación del libro Querubines en el Infierno serán presentados este miércoles en la Galería de la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas. En coordinación con el Museo Pape de Monclova, la Presidencia Municipal invita al público en general a este evento que es para toda la familia. Claudia Sánchez González, coordinadora de Cultura, informó que la exposición La Vida en Cuadritos, la historieta mexicana, es una muestra que ofrece un recorrido por los 120 años de historia del cómic mexicano, un viaje histórico por uno de los medios más populares del país. En esta exposición cabe mencionar que se pueden apreciar revistas, dibujos, litografías, óleos, esculturas y un documental con entrevistas inéditas de los principales creadores del cómic nacional. Además, se contará con la presentación del libro Querubines en el Infierno, con la presencia de su autor, Francisco Hakenbeck. Para Super Channel 22, Dariela Macías. La primera piedra de la nueva planta de Fujicura se instalará el próximo mes de marzo y su construcción deberá estar concluida antes de que termine este año. Ya se realizan los trabajos de compactación de suelo en el área donde se construirá la nueva planta de Fujicura en Piedras Negras, la cual habrá de iniciar con una plantilla laboral de aproximadamente 700 trabajadores y posteriormente será incrementando de manera gradual. Elsa Evangelina Mireles González, directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, informó lo anterior y agregó que ya se viene agendando la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta, tentativamente en el mes de marzo. Iniciar con aproximadamente 700, 800 empleos para terminar en su última fase con alrededor de 2,000 empleos. ¿Ustedes estarán coordinándose con la misma empresa para lo que será la contratación de los primeros trabajadores? Así es. Nosotros hemos trabajado muy de la mano lo que es el área de desarrollo económico, obviamente con el apoyo del municipio. Hemos trabajado de la mano con las empresas y estamos atentos a las necesidades que vayan ellos presentando, obviamente en el momento en que haya necesidad de hacer reclutamiento, pues cuentan con nosotros para apoyarlos. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Va a ser una planta importante. Grandísima. De tres que se van a construir nuevas, una de 150,000 pies, otra de 100,000 y otra de 50,000 pies. La primera de esas es para Fujikura. Y la inversión es obviamente impresionante, Francisco. La construcción es buena, pero esta también es una promesa de empleo para los neuropetenses y la gente de la región. Fíjate, otra que está pendiente. Bueno, se suspendió la construcción por problemas luego de la fusión de Remy. Esta empresa había presumido que iba a construir una planta de 600,000 pies justo a un lado de Little Fuse, acá en la parte alta de la ciudad, como al aeropuerto. Finalmente, se entracaló Remy, el grupo que iba a iniciar la construcción. Empezó con todo lo que es terracería, más de un millón y medio de dólares. Y luego Remy canceló el contrato, un contrato que no estaba firmado, lamentablemente. Entonces, trae ahora una demanda. Pero ese mismo predio se va a aprovechar para una de estas plantas. Así es, pues también era una muy buena promesa. En fin. Tenemos ya un enlace con nuestro corresponsal de Nígol Paz, Texas. Lizar Ibarra, Lizar, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Francisco? Nidia, de la audiencia. Me encuentro en esta sección sur del lago del condado, Francisco, donde, bueno, nosotros pudimos corroborar la existencia de algunos peces muertos flotando, obviamente, sobre el agua. Quisimos salir de dudas y ver aclaraciones sobre supuesta contaminación en el caudal de este centro recreativo. Y, bueno, pues hablamos con el comisionado Jerry Morales, del precinto uno, quien tiene jurisdicción en esta área. Él, bueno, pues descarta simple y sencillamente la probable contaminación. Sin embargo, este caso de la existencia de peces muertos y, bueno, pudimos también apreciar una langosta, pues se da prácticamente cada año. Resulta que al cambiar las estaciones del año, los tiempos climáticos provocan esta mortandad de peces que no se da en exceso y, bueno, por eso no es de preocuparse para quienes asisten a estos lugares, pues normalmente a recrearse y que puedan avistar algunos peces a las orillas del agua. Y, bueno, hablando con él, señala que justamente personal especializado de Corpus Christi habrá de llegar a esta ciudad para examinar, tomar algunas muestras del agua y hacer algunos exámenes. Y, bueno, pues con ello justamente corroborar y descartar de que realmente exista una contaminación que esté provocando estas muertes de los peces. Incluso, bueno, el bajo nivel del agua se soluciona por parte de la ciudad. Quien viene y deposita agua justamente para mantener el nivel de oxígeno y, bueno, y este no afecte a los peces, a la especie que se pueda encontrar aquí en el lago del condado. Y hablando de otra situación justamente de la violencia familiar, el departamento de policía y también del sheriff tomaron conocimiento de al menos dos casos. Uno ocurrido allá en el sector Las Quintas Fronterizas, donde una mujer golpeó a su tía durante un disturbio familiar que afortunadamente no trajo mayores consecuencias. No hubo necesidad de que la víctima fuera atendida o transportada a alguna clínica local. Sin embargo, la agresora sí fue remitida a la cárcel, donde, bueno, pues se espera que la parte afectada, quizás viendo la situación, formule cargos en su contra. Y también se dio un hecho en donde una pareja de novios pues ya se vio implicada en una situación de esta naturaleza. Y, bueno, ella es en este caso la parte agresora. Resulta que le golpeó en algunas ocasiones en la cabeza a su pareja sentimental y también en la cara y en el brazo derecho. No hubo tampoco necesidad de transportar a ella a la cárcel ni él a algún hospital, ya que, bueno, pues adelanta que no hubo necesidad tampoco de formular cargos en su contra. Este es lo más relevante, lo más reciente en lo que a información de policía se refiere Francisco Nido Auditorio. Eliazar, ¿y los peces fueron retirados de ahí del laguito o se mantienen ahí a que los consuman las aves o sí los retiran? Bueno, de hecho yo pude corroborar, no hay ahorita. Ayer nos daban a conocer sobre la existencia de al menos una decena a orillas del agua por la calle principal y, bueno, no pudimos nosotros encontrarlos. Pero me consta a mí de que al menos tres, cuatro peces fueron encontrados por mi cuenta. Y, bueno, lo extraño es que los patos no se los hayan comido. Y, de hecho, bueno, hay algunos otros que están prácticamente los puros restos y permanecen simple y sencillamente a la vista de estos animales. No se los comen, desconocemos el motivo. Oye, Lazari, en el tema de los autos robados, ya ves que el año pasado hubo un nivel récord de robo de autos aquí en Igol Paz y en el condado. ¿Cómo se ha comportado en este año? ¿Qué te dice el sheriff y el jefe de la policía? Bueno, según informaciones que tenemos, el año pasado hubo cerca de 80 robos en todo el año. Durante ese tiempo hubo alrededor de siete detenciones. En primera instancia, la autoridad pudo sancionarles, pero no fue tan alta las multas o el castigo a que se vieron involucrados estos afectados. Sin embargo, volvieron a incurrir en este delito. Y bueno, pues ya la autoridad ya fue más enérgica en el sentido de las sanciones. Y bueno, aparentemente ese delito se ha disminuido en forma considerable al grado tal de que en este año, en lo que tenemos de estos mes y medio, solamente tres casos se tienen contabilizados, Francisco, y bueno, prácticamente erradicado ese delito. Muchas gracias por tu reporte, Eleazar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la serie barra, nuestro corresponsal de Igol Paz. Así es. Es una información muy completa desde que se integró aquí con nosotros. Así es, y es impresionante, ¿no? Los temas que se pueden abordar en la ciudad de Igol Paz, imagínate, desde una denuncia o una alarma, ¿no?, de peces muertos, de contaminación en el lago, que bien, si no vas ahí, no te puedes meter al lago, sí, muchos hemos ido como esparcimiento con la familia y algunos que otros también a pescar, ¿no?, en algún momento. Aquí de repente se presentan denuncias, reportes con la planta tratadora de aguas residuales, Nidia, en ocasiones se ve rebasada en su capacidad y por recurso tiran directo al río Bravo. Los desechos sí se nota en el río Bravo y lamentablemente también en el río Escondido, en ocasiones cuando hay alguna falla en el sistema de los cárcamos que están pegados al río Escondido, se derrama drenaje hacia el caudal y provoca una mortandad de peces. Entonces, un reporte que recibimos ayer, Nidia, fue de varios restaurantes y en especial los de comida china que tiran directamente el aceite y las grasas al drenaje, un grave problema. En Igualpaz, aquí en Pedras Negras, bueno, pues hay que estar atentos. Estaría bien que los inspectores revisaran realmente los certificados de retención de grasas y demás que deben tener este tipo de negocios. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos, no le cambie, está en su edición Vespertina de Telezócalo. ¡Gracias! 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 Que no te echen mentiras y que no te acorralen Servicios de primera somos Tu Gasolinera Ven con los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! ¡Gasco! Ven con los que inventamos la calidad y servicio ¡Gasco! 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 ¡Tu Gasolinera! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial Contamos con el mejor equipo y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio, trabajamos por ti Frontera limpia, Piedras Negras La subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza Es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional Tiene la responsabilidad de dar certeza y serenidad a las investigaciones relativas a los delitos electorales Que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza Fuerte asegurando hogares Nosotros no cobramos el impuesto predial, aseguramos tu hogar Para proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones El municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP al pagar tu predial Recuerda, febrero es el último mes en el que puedes obtener de forma gratuita este seguro Y obtener además un 10% de descuento en el pago de tu contribución municipal Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras ¡La frontera fuerte de México! Bueno pues estamos de regreso con mensajes 878-122-2222 Nos comentan Francisco Amigos Purón hacha puras mentiras de la reubicación También hay otro mensaje que dice Disculpe, ¿a qué hora? ¿Qué pasó con las casas de la Colosio? ¿A qué hora empieza la entrega de las viviendas? Pues no hay noticias Prácticamente las viviendas ya están asignadas Y el problema va a ser el que tenga todo el equipo para la mudanza ¿Qué falta? ¿Que les entreguen la llave? ¿Ya se las dio? Sí, no, hay unos trámites de papelería, escrituras y demás Que tiene que hacer el municipio No es nada más de entregárselas y que se metan Porque después... Sí, claro, hay problemas Si así están esperando la entrega para manifestarse Algunos que querían que sus cuatro familiares Que vivían en una sola casa les dieran... A todos No, pues no, no se puede Tenemos ya un enlace con nuestro compañero Armando Valdés El reportero policiaco de Grupo Zócalo y de Telezócalo Armando, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Buenas tardes, Francisco, buenas tardes Audiencia de Super Channel 22 Francisco, bueno, para darte a conocer Que el delegado de la Procuraduría General de Justicia Ebrardo Lazo Chapa Nos señala la llegada de nueve agentes del Ministerio Público Cuatro de ellos ya integrados aquí a Tierra Negras Y de los cuales con esto se pretende abrir Una tercera agencia investigadora del Ministerio Público Además, una unidad de tramitación Esta unidad de tramitación masiva Se ayudará en aquellos delitos como son los secuestros Algunos, pues también, homicidios y otros delitos Que se están llevando a cabo Cabe hacer mención, Francisco, que también Con la llegada de esta tercera agencia al Ministerio Público Se pretende disminuir la carga que los dos agencias Que se encuentran actualmente funcionando aquí a Tierra Negras Otra más en Villa de Fuente Además de la de los cinco manantiales que caen allí en Dejahuila Con estos nueve agentes del Ministerio Público Que están llegando, arribando aquí a la ciudad de Tierra Negras En estos días también se pretende Prácticamente Hacer, llevar a cabo Los nuevos juicios orales Con este tipo de acciones Que se están pasando Por parte de la Procuraduría General de Justicia Hablando de los juicios orales Hoy también en día Llevan a cabo cursos los policías De la región Los policías preventivos Policías estatales Que son principalmente los que llegan A la escena del crimen Entonces el criminólogo Juan Roberto Yerríez Arredondo Les dio algunos cursos Impartidos por la licenciada Olga Lidia Hernández Juárez Y estos consisten en la preservación del lugar Así mismo también Ellos mismos llevar a cabo Las primeras indagaciones Tomar fotografías del lugar De los hechos Y bueno, presentarse todo esto Por los nuevos juicios orales Que el 29 de febrero Estarán por iniciar Aquí en Piedras Negras Y hoy Hoy hablamos con el Lo que es Ramón Pope Nadine Es contralor de seguridad Prensión municipal Para ver el caso De Iván Olivo Que no se nos ha olvidado Y que bueno Después de los informes O lo que nos comenta O nos asegura El mismo contralor Se encuentra suspendido Aunque fuentes De la misma policía Nos señalan Que está trabajando Allá en la ciudad De Monclova Coahuila No sabemos Si estará ya Pues enviado Sin embargo Aquí se encuentra Según lo que nos comenta Ramón Pope Mario Se encuentra Suspendido De sus funciones Mientras tanto Se llevan a cabo Las dos investigaciones Por el delito De acoso sexual En contra Igual número De elementos policíacos Aseguró Que la semana entrante Ya se determinará La situación Ya se podrá dar Un veredicto De este De este elemento De Iván Olivo Quien está acusado De los delitos De acoso sexual Y vamos a ver Que es lo que se resuelve Mencionó que ya Para lunes o martes Estaría dando a conocer Ya en detalles La resolución De este caso Del elemento De la policía Prevención municipal Y hablando De policía Prevención municipal Hoy hablamos Con Migrancia Del Puente de Zavala Con relación A los accidentes Estaban incrementando Se han ido incrementando Ayer la cifra Que da la Procuraduría General de Justicia A cargo de asuntos Viales De Mario Manuel Castro Marro Eran 22 consignaciones Sin embargo Nos comenta El mismo director Del comisario De seguridad preventiva Los accidentes A cualquier hora Antes se daban A la hora de entrada De la escuela O la hora de salida Que era donde Los padres de familia Andaban más recio Ahora ya está registrando A cualquier hora Y el día de hoy Prueba de hoy Que se registraron Tres accidentes Tres un atropellado Un atropellado Un atropellado ahí Por la avenida Aeroco Colegio Militar Otro choque más Que se registró En lo que es En la calle San Luis Y calle Carranza Donde participó Un virus de sable Y una motocicleta Hector Ramírez Martínez De treinta y siete años En Gran Rocha Arámbula De cuarenta años Los participantes De ese accidente Y del otro Percance vial Registrado Un atropellamiento En lo que es Avenida Aeroco Colegio Militar A la altura Según la que se ve A conocer Por parte De las autoridades Policíacas En Gran Rocha Arámbula De treinta años De San Luis Y Carranza De ese accidente vial El otro es Otro accidente Se registra En lo que es En el colegio militar Con el Ford Fusion Conducido por Francisco Soto Ferra Impactó Una motocicleta Conducida por José Alonso Guevara Rodríguez Es decir Dos accidentes más También En cuestión de motocicleta Francisco Miria Audiencia De Super Channel 22 La información policíaca General hasta estos momentos Que es prácticamente Bastantita Aunado también A la visita Que hizo el consul general Philip Linderman A lo que es A la Procuraduría De Justicia Para tratar Algunos asuntos En cuestión De lo que está Ocurriendo aquí En la ciudad En cuestión de crimen De homicidios Y otros delitos Para estar Prácticamente En coordinación Según lo que nos comentaba Philip Linderman En una entrevista Que se hace para Las estaciones De Super Channel 22 Armando Con la llegada De estos ministerios públicos Ya se va a poder apoyar Para el rezago También que se tienen En las agencias Investigadoras Así es Francisco Eso sería muy importante Porque sabemos De antemano Que así como Están venido Presentando denuncias Así como Se han ido Disminuyendo Según se menciona Las denuncias Por robo Por otro delito Pues viene Ese hecho Es que también Existe mucho rezago En las agencias Del ministerio público Y bueno Esto ayudará A aliviar la carga Por eso también Pues la tercera agencia Francisco Que se realizará Pues ya sería Muy bien Porque ya si Cada agencia Ya estaría Del día Dos semanas O prácticamente 15 días Para integrar A derivaciones Que no están Pues de encargo En este caso Muchas gracias Por tu reporte Armando Muy buenas tardes Muy buenas tardes Francisco También la ciudad Acuña llegaron Igual un número De entre 8 y 9 Agentes auxiliares Como que el procurador Ya atendió bien Esta cuestión 18 ministerios públicos Para la región norte 1 y 2 Muy bien Muy bien Es buen número Un buen resultado En este sentido De atacar ese problema De rezagos Que se tiene En las agencias Histórico Por lo cual Mucha gente No acude a denunciar Ni idea Porque ahí se quedan Olvidadas Las denuncias Pasan hasta un año Hasta un año Las denuncias Sin res Nunca se consignan O no se investigan Bueno pues ahí está La información Con nuestro compañero Armando Valdés En otros temas Decirle que En materia aduanal Será precisamente La asociación De agentes aduanales Quien va a dar Seguimiento A este proyecto De abrir un recinto Fiscal En las instalaciones Del aeropuerto Entrar con un registro Fiscal De tal manera Que todas las empresas Pudieran ahí Instalarse Y manejar mercancía Como si tuviera En depósito fiscal Y o sea Lo que sería Bajo la protección De la aduana Entonces es un proyecto Que ahí tenemos Lo hemos platicado La semana pasada Inclusive Lo volví a comentar Con el señor Administrador Y dijo Yo que ustedes Promovía esto Vino una modificación A los decretos Sobre el particular Que estamos Haciendo referencia Y creemos Que pudiera ser Una buena oportunidad Yo tuve que salir Fuera Toda la semana pasada Pero Ahora que regresé Esa es una de las cosas Que me gustaría Hablar después Con el alcalde Y empezar a madurar Este proyecto Mira Son esas situaciones Que tú te intentas Hacerlo Para poder Para poder Alguien te diría Pues no Pues no es necesario Si es necesario Hay muchos puntos de vista Aquí lo que nosotros Visualizábamos Era que Si Piedradera Estaba caminando Hacerse una aduana Muy importante Básicamente Por lo que era El ferrocarril Pues por qué no Empezar a A tener servicios De una aduana De primer nivel Esta una de la tarde Ya con 44 minutos Decirle que está Con nosotros Miguel García Y le agradezco Mucho su presencia Porque nos trae Una invitación No todos son noticias Y no todas Información También hay que darle Pues algo de alimento Al alma y al espíritu Miguel ¿Cómo está? Buenas tardes Muy bien Muy bien Venimos a invitarlos Al próximo cursillo De cristiandad Que va a ser El cursillo de mujeres De 3 al 6 de marzo Sí Y el de hombres Es del 10 al 13 de marzo Este ¿Quién puede entrar A este cursillo de cristiandad? Este Son mujeres Arriba de De 20 años Hasta 60 70 Solteras Solteras Casadas De todo De todo Y lo mismo Los hombres Se recomienda Nomás que sean Hombres maduros O mujeres maduras Entonces De 20 en adelante O si ya están casadas De 18 De 17 años También hay mujeres Jóvencitas Sí Mujeres jóvenes ¿Dónde se realiza Este cursillo? En el santuario De Guadalupe Ahí hay instalaciones Propicias Para vivir Este retiro En el caso De las mujeres Será del 3 Al 6 de marzo Y para los hombres Del 10 Al 13 Al 13 de marzo Muy bien Para Para Tener un lugar Para De alguna manera Garantizar su cupo ¿Cómo le hacen? Es llenar una solicitud Una aplicación ¿Verdad? Lo podemos conseguir Ahí en el santuario O con su servidor ¿Verdad? Este Al teléfono Sí Dígame 878 11 4276 11 4276 Tomo nota Por si usted Después Necesita estos datos Para que tenga un lugar En el cursillo De mujeres Y en el cursillo De hombres ¿Cuántos cursillos Llevan ya? El de mujeres Es el cursillo 126 Y el de mujeres Es el cursillo 129 129 Desde 1975 Se hizo el primer Cursillo de cristiandad O sea Es una garantía O sea No es algo Que 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 estemos Experimentando Sino que Ha dado muchos resultados ¿Verdad? Es un Partiagua Desde que Alguien vive Un cursillo de cristiandad Es Es otra cosa ¿De qué se trata? A ver Díganos ¿De qué se trata? ¿Qué hay en estos cursillos? ¿Qué cambia la gente? Es 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 una vivencia Por ejemplo Es una vivencia Que Que Este Pues Como Como el hombre dice Hay que vivirlo Pero lo que si podemos decir Es de que Iniciamos el jueves En la tarde ¿Verdad? Desconocidos Completamente Y este Y dinámicas Y temas Son eso Para acrecentar la fe Precisamente Y lo que Lo Lo bueno de esto Es de que Los temas Los dan laicos Donde Reflejan su testimonio Su testimonio de vida Que eso es lo que hace Que Que la Que se cambie Más gente Que renovemos nuestra fe Pues ahí está la invitación Es el santuario De Guadalupe Del 3 al 6 de marzo Para las mujeres Del 10 al 13 de marzo Para los hombres Y Le repito El teléfono 878-11-42-76 Para que usted tenga información Gracias Miguel Muchas gracias Muy buenas tardes Nos vamos a ir a una Pausa comercial Regresamos Con más información Para ustedes En esta temporada de frío Es importante Proteger el medidor Y las tuberías Para que no te falte el agua Evita que se rompe el medidor Y tener que comprar otro Cubre el medidor Con papel, periódico Y bolsas de plástico Y ajustalo con una cuerda Mecate O cinta adhesiva Recuerda dejar descubierta La carátula del medidor Cimas es de todos Piedras negras La frontera fuerte de México En Nava juntos Hacemos más La presidencia municipal Te invita a participar En la vigésima cabalgata Dedicada a Raúl Vega Alvarado Con motivo del 215 aniversario De la fundación de Nava Tierra de progreso Asiste y diviértete Los días 20 y 21 de febrero Iniciamos el recorrido En la misión de San Bernardo Del municipio de Guerrero Para pernoctar en el ejido Vieja Sauceda de Nava Hasta llegar a la cabecera municipal Ambiente 100% familiar En Nava juntos Hacemos más Administración municipal 2014-2017 Desde ahora En este 2016 Los sábados en tu televisión Ya no serán los mismos Porque desde hoy Nos apoderaremos Los jóvenes de Super Channel 22 La Secretaría de la Juventud Y el municipio de Piedras Negras Traen para ti Un programa hecho por jóvenes Y para jóvenes Con todo lo que tú necesitas Temas de moda Invitados especiales Reportajes Y música Todo a través De Poder Joven Televisión Conducido por Diego Herrera Jessica Ibarra Orlando Medellín Jazmín Sánchez Y Paul Gama Te esperamos este Y todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por el nuevo Super Channel 22 El canal Que todos vemos Fuerte asegurando hogares Nosotros no cobramos El impuesto predial Aseguramos tu hogar Para proteger sin costo El patrimonio de tu familia Contra incendios Tornados o inundaciones El municipio de Piedras Negras Te ofrece el seguro GNP Al pagar tu predial Recuerda Febrero es el último mes En el que puedes obtener De forma gratuita Este seguro Y obtener además Un 10% de descuento En el pago De tu contribución municipal Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas De presidencia municipal De 8 de la mañana A 6 de la tarde Sábados y domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Centro Comercial Suriana De Avenida Industrial De lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana A 2 de la tarde Además del módulo De tesorería en Villa de Fuente De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Con tu contribución Apoyas al desarrollo fuerte De Piedras Negras La fronteja fuerte de México Y le tenemos más información De Texas La noche de ayer El alcalde Crystal City Fue arrestado nuevamente Por esta investigación Que realiza el FBI Y otras agencias Federales norteamericanas Por la autorización Irregular de casinos Y negocios de apuestas El alcalde de Crystal City Fue detenido de nuevo Después de que salió De una reunión del consejo El martes por la noche El alcalde Ricardo López Se molestó con el consejo Después de que los dos Miembros presentes Votaron para aceptar Una petición Para tener una elección Extraordinaria Para el puesto de alcalde Y otros dos asientos Del consejo El concejal Joel Barajas Hizo una moción Para aceptar la petición López dijo que creía Que Barajas Y el concejal Marco Rodríguez Estaban violando La constitución de la ciudad Por lo que quería ir a casa Para obtener una copia De su carta constitutiva Cuando Ricardo López Estaba saliendo de la reunión La gente empezó A gritarle al alcalde Que debía mantenerse En la reunión Cuando Ricardo López Regresó Dijeron algunos testigos Que López trató De detener a una mujer Pero terminó siendo Arrestado en su lugar La policía de Crystal City No pudo hacer comentarios Sobre el motivo De la detención Y de los cargos Que se enfrentaba López es una De las seis personas Que fueron detenidas Por cargos federales De soborno Durante una incursión Del FBI En el City Hall De Crystal City El pasado 4 de febrero Donde fueron arrestados Además El alcalde Pro Team Rogelio Mata El concejal Roel Mata Administrador de la ciudad Y el abogado De la ciudad William James Jonas Y otras dos personas También fueron detenidas Durante aquella redada Antes del zafarrancho Producido por el alcalde Ricardo López El consejo Resolvió Algunos asuntos Importantes Como la votación Para suspender La percepción De sueldo De James Jonas Hasta que se resuelvan Los cargos En su contra Después de que el consejo Tomó esta decisión La multitud Estalló en un aplauso Porque con esto James Jonas Dio por terminada Una cláusula En su contrato Que en el caso contrario De no aprobar Esta suspensión La ciudad Habría tenido Que pagarle 150 mil dólares La reunión Llegó a su fin Después de que El alcalde Fue detenido Ellos continuarán Con la reunión De los miércoles A las 7 de la tarde En Crystal City Barajas dijo Que si no hay Al menos 3 miembros Del consejo Presentes Entonces los tribunales Probablemente tendrán Que intervenir Para determinar Cuando se debe Tener la elección De destitución Para Superchannel 22 Dariela Macías Y lo invitamos A leer las notas En la página web De Zócalo En tiempo real En zócalo.com.mx El día de hoy Se dan notas Por demás interesantes Incluso unos videos Que son de los más vistos En las redes sociales Y en la web Como por ejemplo Esta nota Del Papa Francisco En donde ayer En su visita En Chiapas Uno Al saludar A jóvenes Con capacidades diferentes Uno de los asistentes Trató de jalar Al Papa Y casi lo hace Caer Por lo que El Papa Reclamó A la persona Y le dijo Que no sean egoístas Una frase Que incluso Generó memes Esta es de las notas Más leídas Ahí estamos viendo El momento En que su santidad Está saludando Y la gente De la escolta Está tratando De evitar Este contacto En exceso Y en esos momentos Cuando su santidad Casi cae Y empieza A reprimirlos En el sentido De que no sean egoístas Para que alcance A saludar a todos Después En la lectura En el sonido local Se solicitó A la gente Tener más cordura Otra de las notas Está generada En la Alameda De Saltillo En donde Dos jovencitas Salieron a golpes Y la policía Brilló por su ausencia Este video También circula Ahí en las redes sociales En donde Si hubo muchos Interesados En grabar El incidente Pero Ningún policía Para detener Esta violencia Es una Nota también De las más leídas Y también Que refleja La falta de seguridad Que se presenta Ahí en la capital Del estado Que es gobernada Por Isidro López Villarreal En otra nota Generada en Monclova Con más de Dos mil doscientas Lecturas Es un asalto Que ocurrió Contra obreros Ahí en Monclova En donde Un comando armado Asaltó a un grupo De seis empleados De una constructora Quienes Fueron Atracados En sus departamentos Esto ya Presentaron denuncia Se activó El código rojo Más de dos mil doscientas Lecturas Los invitamos A que lean La página web De Zócalo Con notas En tiempo real De deportes Local Nacional E internacional Vamos ahora Con mi compañera Nidia Díaz Del otro lado Del estudio Bueno pues Recibimos con mucho gusto A la licenciada Amanda Terry Mondragón Quien es La directora De la Plaza de las Culturas Y coordinadora De turismo Del municipio Que nos tiene Una invitación Muy buena Porque es miércoles Mitad de semana Y hay cosas que hacer Aquí en Piedras Negras Amanda ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Nidia Buenas tardes A todo el auditorio Pues nuevamente Invitarlos De parte del alcalde Al licenciado Fernando Purón Johnston A que nos acompañen El día de hoy En punto de las 4 de la tarde A lo que es La pirámide del sol En Plaza de las Culturas Vamos a tener La inauguración De la exposición La vida en cuadritos Historieta mexicana Es una exposición Bastante bonita Bastante atractiva En donde se van a estar Mostrando alrededor De 180 ejemplares Del cómic mexicano Y donde tanto niños Jóvenes y adultos Van a poder disfrutar Pues de personajes Como Memín Pingín La familia Burrón Calimán Los super sabios Y bueno Es los 120 años Del cómic mexicano Para poder saber Cómo anteriormente Pues la gente Se divertía Se entretenía Antes de que hubiera Televisión Incluso Cómo leía Toda la gente Estas historietas semanales Y esta exposición Va a estar Por cuánto tiempo Va a estar Dos meses A partir de hoy 17 de febrero Y hasta el 17 de abril Y bueno Pues invitarlos A todos A que nos acompañen El día de hoy Se va a tener La inauguración A las 4 de la tarde Y posteriormente A las 5 de la tarde Se va a tener La presentación Del libro Querubines en el infierno Que es del autor Francisco Hackenberg Y es el curador De la obra También de la exposición Que se está trayendo Y bueno Y bueno pues esto Cabe mencionar Que se está haciendo En colaboración Con la Fundación Pape De Monclova Y bueno Estamos muy agradecidos Porque la verdad Es una obra Muy bonita Muy completa Y demasiado interés Para la gente Que pueda venir Incluso de De otras partes De otras partes De la ciudad De Igolpaz Del sur de Texas Y pues que nos acompañen ¿Verdad? Durante estos dos meses A que visiten La Plaza de las Culturas ¿Qué horarios? Amanda Y si hay algún costo Para entrar a esta exposición Sí va a tener Un costo La entrada general De 10 pesos A lo que es la pirámide Y donde van a poder También pasar Al Museo del Giroscopio Y se va a estar abierta De lo que es De jueves a martes De 9 de la mañana A 7 de la tarde Pues agradecemos mucho Esta invitación Hay cosas Hay cosas que hacer Y son muy interesantes Además Muy emotivas Para los que somos Un poco mayores Gracias Amanda Así es Ahí los esperamos Gracias Gracias Buenas tardes Bueno pues ahora Vamos a revisar Precisamente hablando De planes El pronóstico del tiempo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Para el resto De esta tarde Esperamos cielo despejado La temperatura Podría alcanzar Hasta los 28 Quizá 29 grados Como máxima El viento Estará soplando Con dirección del sureste Con velocidad Por momentos De hasta 20 kilómetros Por hora Y esta noche Pues no tan frío La temperatura Mínima será De 13 centígrados 55 Fahrenheit El viento Soplará con dirección Del sureste Mañana jueves 27 grados Máxima mínima De 13 Y hasta el domingo Usted no se apure Disfrute del sol Hasta el próximo domingo Esperamos lluvias De acuerdo al pronóstico Del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezócalo Espertino De día miércoles Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Así es Los esperamos Mañana Exactamente igual En Punto de la Una Y recuerde que hoy En Punto de las 8 De la noche Tenemos una cita Con la periodista Dariela Macías Para la edición nocturna De su edición De Telezócalo Agradecemos también Adquiera mañana Su edición impresa De su proyecto Zócalo Piedras Negras Con su voceador De confianza En su tienda De preferencia Muchas gracias Y muy buenas tardes Buenas tardes Y buen provecho XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos